Muy bien, aquí estamos en la cabina 11 de la radio para compartir con Sebastián Tempore y la Cábala de gimnasia, lo dice Uriel acá fuera del micrófono, es el Facha Martel cuando parecía, ¿te acuerdan que uno buscaba la figura emblemática del ambiente artístico? Bueno, hoy por hoy es... Es el artista más famoso, claro, es el artista más famoso que acompaña a gimnasia a todos lados y hoy está presente aquí en el bosque, ¿qué tal Sebastián? ¿Cómo va? Primero que no soy artista, para ver... Bueno, bueno, no sé... No, la representación artística es muy amplia, ¿no? Uno puede ser artista... Es muy amplio el género. La Cirreal, Ventura, Polina... ¿Hiciste teatro? ¿Hiciste teatro? Yo también estoy... Ah, bueno, claro. No, bueno, no, pero... No, nada, contento, contento, la verdad que emocionado de venir a ver al Lobo otra vez en primera un corazón que se había roto hace dos años, 776 días, si las cuentas no fallan desde que gimnasia perdía la categoría y hoy tener la... Nada, el placer de verlo de vuelta en el bosque frente a River es impresionante, es algo que no tiene palabras para el índice gimnasio, así que esperando que gane el equipo. Yo qué sé, no sé si Trolli estará de todo contento con el equipo que tiene, esperemos que sea de nada, que haga lo mejor posible. ¿Estás confiado acerca de los refuerzos que llegaron y del equipo que ha armado Pedro Trolli? Mirá, Pato, quiero creer que va a ser lo mejor para este Lobo, este equipo. No sé cómo lo verá Trolli. A ver, ¿es el equipo que Trolli lo quería? Sí, faltó 10, solamente. Después el resto llegó casi todo lo que quería Trolli. A ver, casi todo, casi todo. Esperemos que nada, esperemos que el equipo hizo... A ver, hizo un montón, parece gimnasia con este mismo equipo. Esperemos que los chicos se adapten a este paso en primera de ese equipo que se fue al descenso hace dos años atrás, el único que queda es Monetti. Exacto. Digo, todos los chicos son nuevos, esperemos que se adapten a esta categoría y que hagan lo mejor para nosotros los hinchas, para ustedes también. Los más chiquitos, Monetti, Matías García, pero sí. Obviamente un equipo que tiene una estructura que se mantiene, que fue, que realizó una muy buena campaña, peleando hasta la última fecha con Rosario Central, que se le escapó por poquito, con jugadores que tienen experiencia, ¿no? Porque uno puede hablar de que va a estar debutando Facundo Oreja en la primera división, pero es un jugador con mucha experiencia. En ese equipo jugó muy pocos partidos con Racing, pero es un jugador con mucha experiencia. Pouso tiene mucha experiencia en el juego paraguayo en la primera división. Bueno, obviamente que son jugadores con mucho rodaje que yo no creo que sientan tanto el cambio de lo que es la BN en la primera división. Sí, obviamente creo que hay alguna pequeña modificación en cuanto a la forma de jugar. Van a tener más espacio, tal vez se va a pegar menos, es diferente el juego, pero los jugadores de primera que ya están hechos como esta clase de jugadores no lo van a sentir tanto. No, es otra cancha, otra forma de jugar. Yo espero que, a ver, todo lo tiene muy clara, sabe lo que tiene que hacer. Es el equipo que tiene de acá por un año. Me imagino que va a sacar lo mejor de cada uno de los chicos. Lo hizo antes, ¿por qué no lo va a hacer ahora? Bueno, se va. Gracias, como siempre. La última perlita del espectáculo, Bertalén. A ver, última... Nada, a ver, un lío muy grande entre Maradona, Maradona con sus hijas. Una pelea muy importante. Suscitada por un cortocircuito que hubo este fin de semana con Verónica Ojeda. Cortocircuito, pero... Es de Almeyanina. Con Almeyanina, porque ya hicieron una denuncia en la policía, las hijas de Maradona, por robo. Y la acusan a Verónica Ojeda. Así que te cuento esta, la última de hace un ratito. Ah, y se mudó, que lo van a ver mañana en las revistas. Ayer se mudó, que no me importaba de nadie, pero... La China Suárez con Nicolás Cabrera se fueron a vivir juntos. Ya estaban en un departamento, tenían casas separadas, se fueron a vivir juntos. Seguramente el lunes va a estar todo en materia de... Si me da bola la China Suárez, quiere estar en mi casa con la dejas. Digo, la verdad no me preocupa, yo me tomo el micro y voy, sí que me tomo el norte, después me tomo el plazo y me voy a esta capital, no tengo problema. Así que bueno, y lo podemos hablar, Pato, yo te la presento. Yo te la presento. Chicos, buena transmisión. Igualmente, gracias. Ahí está Sebastián Tempón, entonces, por la cabina de la radio por el 90.1. ¿Quién es la China Suárez? La China Suárez es muy linda, ¿no lo ubicaste, José? No, la verdad que no. Sí, no, realmente es una chica muy mona. Una rubia muy linda. Sí, exactamente. Claro que se me haya escapado, entonces. Bueno, ponga Google y ahí ponga China Suárez y le va a aparecer la fotito en la radio.